La segunda temporada de Herstopper llegó a Netflix, dándole una representación positiva a la comunidad LGBTQ+, quienes ya estaban hartos de verse siempre en películas y series con personajes excesivamente sexualizados, llenos de relaciones tóxicas o personajes que simplemente tenían un final trágico. Herstopper ha sido todo lo contrario, como un soplo de aire fresco, y es por eso que hoy te traigo las curiosidades y los datos más interesantes de la primera y segunda temporada de esta serie. Y empezamos con una buena noticia para los seguidores de la serie, que se quedaron con ganas de ver más capítulos, y es que ya fue renovada para una tercera temporada, y se supone que el rodaje de los siguientes episodios comenzará en octubre. Otro punto positivo es que no le afecta la huelga de actores y escritores que ocurre en Hollywood, ya que esta serie es completamente un contenido originario de Reino Unido. Probablemente la tercera temporada de Herstopper estaría llegando a Netflix en septiembre y diciembre del 2024. Hablando del rodaje, la primera temporada se grabó completamente en Inglaterra, mientras que la segunda tuvo muchas grabaciones en París. ¿Están todos listos para París? Y hablando de París, en la segunda temporada vemos a Nick Nelson hablando francés fluido, y muchos han llegado a preguntar si el actor Kit Connor habla francés en la vida real. ¿Está bien? ¿Puedo lo hacer? Y aunque a todos nos impresionó sus habilidades al hablar francés, lo cierto es que Kit no habla ese idioma en la vida real. De hecho, Kit tuvo que aprender algunas líneas necesarias para las escenas de la segunda temporada, y trabajó con un profesor de francés que le ayudó a dominar el acento. Kit reveló que las escenas francesas eran una de las mayores preocupaciones, ya que aunque tomó clases de francés, está lejos de ser un habitante nativo, lo que significó mucha presión para él. Kit reveló que cuando los productores le preguntaron si podía hablar francés durante el proceso de casting, él afirmó que hablaba un poco, pero esto no era cierto. La serie ya es todo un éxito. Ahora mismo es la segunda serie de habla inglesa más vista en todo el mundo, con 6.1 millones de visualizaciones, solo por debajo de la segunda temporada del abogado Lincoln, y superando incluso la tercera temporada de The Witcher. Otro dato interesante es que casi todos los actores de la serie son parte de la comunidad LGBTQ+. De hecho, la creadora del show, Alice, fue muy estricta con el proceso de casting, ya que exigió que los actores seleccionados tuvieran la misma identidad sexual y origen étnico de sus personajes en el cómic. Y hablando de la sexualidad de los actores, el año pasado ocurrió algo bastante feo con Kit Connor, ya que a Kit le llegó mucho hate por su sexualidad, y lo acusaron de queerbaiting, es decir, hacerse pasar por una persona queer sin serlo para sacarle provecho a eso. Todo eso explotó cuando la gente empezó a ver que salía con Maya Refico, y esta situación terminó obligando al actor a salir del closet. Él dijo, Por otro lado, Sebastian Croft no volverá para la tercera temporada. Alice Osman y Sebastian Croft confirmaron su salida, diciendo que el papel de Ben en Herstopper ya estaba completo. De hecho, ni siquiera estaba pensado para salir en la segunda temporada, ya que en el segundo tomo de los cómics ya no sale. Según la creadora, lo agregó en esta segunda temporada para desarrollar un poco más a Charlie, y mostrar cómo está bien no perdonar a alguien que te hizo daño. Y hablando de Sebastian Croft, si el actor se te hacía conocido o creías haberlo visto en otro lado, esto se debe a que él había aparecido antes en la serie de Juego de Tronos, interpretando a un joven Ned Star. Una de las diferencias de la serie con las novelas gráficas, es que en ellas la familia de Charlie tiene un hermano menor llamado Oliver, el cual no aparece en la serie, principalmente porque la showrunner consideró que el personaje de Oliver no contribuía nada a la trama. ¿Te hubiera gustado ver a ese personaje en la serie? Esta temporada incorporó a nuevos talentos y a nuevos personajes. Entre ellos está David Nelson, que es el hermano odioso de Nick, Zahar Zadi, un estudiante de Higgs, que rápidamente se hace amiga del grupo, James, otro chico gay que termina interesado en Isaac, y Félix y Naomi, las nuevas amigas de él. También desarrollaron muchísimo más a personajes como Farouk, quien es la representación de muchas personas que no lograron vivir su sexualidad de una forma tan bonita como lo está mostrando Hairstopper. Por otro lado, las hojas creadas mediante animación tradicional que vuelan alrededor de los personajes en momentos de amor, son una copia directa de los visuales de los cómics. Alice afirmó que estas animaciones representan una sensación de magia, y que eso fue lo que el equipo intentó evocar, y aparecen principalmente en las escenas íntimas entre Nick y Charlie. A estas hojitas se le apodó momento Hairstopper. Hairstopper. Para finalizar, nuestros dos protagonistas ya tienen proyectos en camino. Kit Connor, por su lado, será el protagonista de una comedia romántica llamada Una guía para niñas cubanas sobre el té y el mañana. Mientras que a Joe Luke, lo veremos como un joven brujo en el spin-off de WandaVision, llamado Agatha y el acalarre del caos, donde encarnará a Billy, el hijo de Wanda Maximoff, la bruja escarlata. Uno de los proyectos que en lo personal a mí me emociona mucho. Pero bueno, esas son las cosas que yo pude recolectar, y las curiosidades que yo pude encontrar. Coméntame debajo alguna otra que hayas notado, que te haya parecido interesante o que te haya gustado. No olvides comentarlo porque estaré leyéndolo. Suscríbete al canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y que me atravese en mis redes sociales para estar mucho más conectados. Y sería todo. Nos vemos la próxima.